Somos música, somos música, somos música. Hola chicos, bueno pues en este vídeo vamos a recordar una de esas alteraciones que estamos viendo en la escuela. Tenemos tres, el sostenido, bemol y b cuadro. En este caso vamos a recordar el sostenido. El sostenido lo que hace es que sube, eleva, asciende, modifica un semitono a la nota en la que está puesto. Recordad, siempre se pone delante de la nota a la que queremos modificar, a la que queremos alterar. En este caso, esto es un fa, porque estamos en la zona del sol, es un fa. Si fuese un fa sin el sostenido, tocaríamos la tecla blanca, el fa natural. Pero al ver el sostenido puesto delante de la nota, tenemos que tocar la tecla negra que le sigue al fa. La tecla de la derecha. En este caso, según tenemos el piano, a la derecha. Entonces sería la tecla negra entre el fa y el sol. La sostenido sería la tecla negra siguiente al la. Y el sol sostenido sería la tecla negra siguiente, hacia la derecha, al sol. Recordamos, el sostenido es una alteración que modifica el sonido de la nota un semitono ascendentemente. Así que, explicado queda nuevamente. Y recordad, en Guitar Tuning somos música.